...de cantar, hay que salir, hay muchas chas bonitas que las miramos allí. Desde la luna despierta, mira que ya amaneció, ya los callaritos habitan, la luna ya se metió. ...daquilo, at одну, a cinco, junta, ¡este que junto 나왔ó! ¡Mor fiscal! ¡Gracias! Y a los pajaritos que habitan, la luna ya se metió. ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!